Amiga o amigo del signo, Leo, te doy la bienvenida a esta nueva lectura semanal de las cartas de Tarot Zen. Mi nombre es Julio Aguad y como siempre es un gusto estar aquí para brindarte este mensaje. Escúchalo hasta el final, Leo. Eso sí, ten en cuenta que se trata de una lectura general, de tal manera que si algún elemento no se corresponde con tu vida, debes dejarlo fluir, dejarlo ir y quedarte con los elementos que más resuenen contigo. Leo, vamos a ver cómo está esta semana del 15 al 22 de marzo de 2023. Leo, vamos a ver qué me dicen las cartas. Veo aquí un cambio, un camino, un camino hacia el... ¡Upa! ¡Upa, upa, upa! Yo veo un camino aquí que tú debes seguir, un camino que comienza esta semana, un camino un poco largo, un camino en el que necesitas paciencia, necesitas perseverancia, un camino hacia una unión. Yo veo una unión. Sí, puede ser de una relación amorosa o puede ser un trabajo o un negocio, cualquiera de los dos. Porque me aparecen, mira, las copas y me aparecen las... los bastos. Que las copas, si bien me hablan de amor, los bastos me hablan de trabajo, me hablan de energía. ¿Ok? Yo lo que veo aquí es un camino, un camino hacia la concreción de un contrato, hacia la concreción de un ascenso en el trabajo, hacia la concreción de un nuevo salario. ¿Sí? Yo veo algo bueno. Es un camino que inicia esta semana. Inicia esta semana, necesitas de eso sí un poco de paciencia y perseverancia para poder lograr este objetivo. ¿Sí? Este objetivo es alcanzable, lo puedes hacer, pero necesitas, como te digo, paciencia y perseverancia. Igual que este personaje aquí embarazada, esta mujer embarazada, necesita esperar nueve meses. En tu caso no vas a esperar nueve meses, tranquila, tranquilo, vas a esperar mucho menos. Pero esta mujer necesita esperar nueve meses y además trabajar duro, sigue en el cuidado propio y en el cuidado de su bebé, alimentarse bien, etc. Tú también necesitas esa paciencia y esa perseverancia para lograr esta conclusión. Algo que viene hacia ti, algo que está en tu destino y es algo que tú mereces y es algo bueno. Es algo bueno. ¿De acuerdo? Es algo muy, muy, muy bueno que llega para ti, amiga, amigo de Leo. Leo, te quiero invitar a que me acompañes todos los días, martes y viernes hago lecturas de tarot en vivo, totalmente gratis. ¿Sí? Aquí en el canal de YouTube solamente te unes a la transmisión y puedes enviarme ahí tus preguntas y yo con mucho gusto y con mucho cariño leeré las cartas de tarot para ti. Sí, así que suscríbete al canal y activa el botón que tiene una campanita, que son las notificaciones. Así te va a llegar un mensaje cuando inicie la transmisión y no te la vas a perder. ¿De acuerdo? Leo, debes darte cuenta y algo que tú has estado postergando por mucho tiempo. Es una situación que ya se ha estado alargando mucho, tú no has tomado decisiones, tú no has estado atenta, atento a lo que debías hacer y eso te puede traer graves problemas. Todavía estás a tiempo. Leo, todavía estás a tiempo. Por favor, quítate la venda de los ojos. No puedes dejar pasar más tiempo sin tomar decisiones. Ok, esas decisiones relacionadas. Yo veo con trabajo relacionadas con trabajo. Yo sé que has estado triste. Yo sé que has tenido estas dificultades en el tema laboral. Sé que tienes toda esa fuerza, pero tú has ido postergando, postergando la toma de decisiones y eso te puede traer graves problemas, muy graves problemas. ¿De acuerdo? Ahora, hay cierta protección divina sobre ti. Ok, esos problemas sí van a ser graves, pero no van a ser concluyentes. ¿De acuerdo? Pero reitero, por favor, abre los ojos, quítate la venda de los ojos. Ya has dejado pasar mucho tiempo esa toma de decisiones. Sí, yo entiendo que estabas triste, que estabas acongojada, acongojado por esa persona que no quiere la sociedad contigo, por ese trabajo que perdiste. En fin, yo veo situaciones de trabajo que te entristecieron. Tú debías tomar decisiones rápido. No lo hiciste. Sigues con esa pena. Tienes toda la energía, tienes toda la fuerza para lanzarte, pero todavía no tomas las decisiones. Si sigues así, las cosas van a marchar un poco mal. ¿De acuerdo? Por favor, a tomar decisiones, Leo. Y vamos a ver qué más me dicen las cartas. Leo, te quiero pedir, si es que esta lectura te está gustando, regálame un pulgar arriba, un me gusta. Me ayuda mucho, le ayuda mucho al canal. A mí me da ánimos, me da más entusiasmo para seguir en este camino de vida. También te quiero pedir que en la sección de comentarios me indiques desde dónde me estás viendo y si la lectura está resonando contigo. Y por último, mira, en este canal hay muchísimo contenido. Todas las semanas, dos veces por semana hago lecturas para todos los signos. Así que comparte estos contenidos con las personas a quienes más quieres. En el tema del amor veo algo bueno, algo muy positivo para ti. Leo, yo veo que, a ver, por una parte como que tú quieres que todo sea bueno y no todo es bueno en la vida. Quieres que todas tus relaciones coincidan contigo y no siempre coinciden contigo. Tú quieres que las personas reconozcan lo buena persona que eres, cómo haces las cosas y no siempre lo reconoce. De acuerdo, yo lo que veo es que esta semana vas a tener ese reconocimiento, esas bendiciones, ese cariño, ese afecto que tú estabas buscando. Para personas que buscan pareja, viene una pareja esta semana, es un cambio importante para tu vida. Para las personas que ya tienen una pareja, veo profundización en el cariño, en el afecto. En el tema del amor yo veo que las cosas van a marchar muy bien, muy bien. De acuerdo, entonces, mi querida amiga, mi querido amigo de Leo, sí, vamos a resumir esta lectura que tiene muchas cosas importantes de las que hay que hablar. Por una parte, yo veo esta semana con una gran oportunidad de iniciar un camino hacia tu prosperidad, hacia tu trabajo. Sí, es algo que te va a traer bendiciones en forma de prosperidad, de abundancia y es algo que puede concluirse, es algo que puedes lograr. No es algo imposible de lograr. De acuerdo, por otro lado, es importante entender que esta semana debes tomar decisiones fuertes en materia de trabajo en particular. Yo veo que esas decisiones las has ido postergando, entiendo que tenías pena, que tenías dudas, que las cosas estaban emocionalmente, eran fuertes para ti. Pero tú no has dejado de tener esta fuerza, esta fuerza interior, este empuje hacia adelante. Así que debes tomar decisiones de esta misma semana. De otro modo, yo veo un gran riesgo sobre ti. Así que a tomar decisiones. Finalmente, en temas del amor, yo veo que vas a estar muy amada, muy amado, que la gente va a reconocer las cosas lindas que tú tienes, las cosas lindas que haces por ellas. Tú también haz lo mismo, haz lo propio, reconoce el cariño, el afecto, manifiesta gratitud por las personas que te rodean. Y para las personas que están buscando pareja, yo veo que hay una gran oportunidad de ese cambio que estaban esperando. Para las personas que ya tienen pareja, veo que se va a profundizar el amor, el afecto, el cariño que ya tienes con tu pareja. De acuerdo, leo una lectura bastante interesante para esta semana. Espero que las cosas lindas, las cosas bellas lleguen a ti como una lluvia de bendiciones. De acuerdo, Leo, te quiero invitar a que veas la lectura semanal de tu signo, pero con las cartas del tarot dorado. Y también estas afirmaciones que pueden ser muy útiles para tu vida y que están en mi canal secundario, suscríbete también ahí. Como siempre, recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad y nos vemos en otro video. Chau.